¡Suscríbete al canal! ardor y calor, pues he venido a expresar un poco mis pensamientos en el momento en que estamos viviendo. Me parece que hay necesidad de hacer un análisis del mundo de hoy para tratar de escribir en ese mundo de hoy un proceso de transformación, es un proceso de cambio que indudablemente ya no puede repetir la historia pasada. Alguien decía que la historia no se repite y que nada nos son. Y en esa medida la historia es un fluido como un río, nunca se repite, pero corre. Y hay que determinar la forma como está corriendo hoy, hacia dónde va el mundo que estamos viviendo hoy y por tanto cuál es la responsabilidad al frente de nuestros pueblos latinoamericanos, los aquí invitados. ¿Cuál es el papel de América Latina hoy en este siglo? ¿Hacia dónde llevamos esa América Latina? ¿Nos estamos equivocando o no nos equivocamos? El mundo de hoy es un mundo de barbuceos, indudablemente. Aparecen cosas nuevas aún no dibujadas completamente y van desapareciendo cosas viejas. Y ese proceso de lo nuevo que no aparece y lo viejo que aún no desaparece del todo, lo describía Gramsci con la palabra crisis. Estamos viviendo una crisis. Los ricos del mundo reunidos en Davos a principios de este año lo dijeron explícitamente. Le pusieron un nombre, la policrisis. Es decir, una crisis de muchas dimensiones. Así lo perciben que, en otras palabras, no es más que una crisis integral. Alguien decía una crisis civilizatoria. Una era que se acaba. Sin saber muy bien cuál es la era que viene, si viene. Esa policrisis la definían estas personas, gente muy poderosa del mundo, como varias crisis al mismo tiempo. La enfermedad que acabamos de vivir, la guerra que estamos viviendo, la crisis económica que desde el 2008 no cesa, una parálisis incluso total del capitalismo no hace mucho. La crisis climático. La crisis climática y, de nuevo, la pobreza y el hambre que crecen en buena parte del mundo. Esta es una crisis que expresa el final de los tiempos. Alguien, digamos, diría al final el paradigma del neoliberalismo. Alguien más radical diría, quizás, el límite del capitalismo, que no es lo mismo. Estas crisis, en general, y es la manera como he interpretado, y voy a, no sé si haya traducción, voy a intentar hacerlo de corrido, tienen un anclaje en algo que se llama la crisis climática. Las izquierdas, en general, no han analizado este tema. Les ha sorprendido, como le ha sorprendido a las derechas, la irrupción en nuestra humanidad en estos tiempos de algo que hace 15 años, 20 años, pues no teníamos ni siquiera el concepto formado en la cabeza. No lo ha dicho es la ciencia. No ha sido la política. No ha sido ni siquiera la economía. Ha sido la ciencia más exacta de todas. La física, la química, las matemáticas, la climatología. La ciencia como una especie de faro, y eso no debe ser pasado por la oscuridad del pensamiento. Es la ciencia la que está, de nuevo, alumbrando la razón, la que está viendo el progresismo. No se puede definir un progresismo si no hay un pensamiento simbólico, si no hay una ciencia detrás. El progresismo no es mera pasión, no es mera corazón, aunque lo implica, sino que implica también una racionalidad. Los que generaron las luchas obreras en este continente, y cierto pensamiento, que llamamos de izquierda hoy, que se extendió por todo el mundo, que se aplicó en los territorios de acuerdo a culturas muy diferentes, que se tradujo a la inmensa diversidad humana en el planeta, siempre tuvieron en clara que era la razón, la ciencia, la que de alguna manera nos podría guiar. Por eso intentamos hacer una ciencia en la economía. Por eso apareció el concepto de explotación. Por eso aparecieron conceptos como el capital, y llegamos a hablar del capitalismo. Un saludo aquí a la vicepresidenta Venezuela de Cinco años. Y hoy esa ciencia nos dice, nos expresa que hay una anomalía en la atmósfera. Que esa anomalía, que es un cambio de la química de la atmósfera, nos puede llevar a la destrucción de la vida. Que hay un peligro inminente sobre la existencia. Primero la existencia natural, pero también la existencia humana. Y hoy cada pueblo lo está sintiendo de una u otra manera, aún sin que le hayan llegado las explicaciones. Que se vuelve la sequía en Uruguay, o la sequía en Honduras, o las inundaciones en Colombia, o los calores que matan en Europa, o los inviernos fortísimos, o los huracanes cada vez más poderosos, que destruyen islas y pueblos. Estamos percibiendo como un balbuceo, un cambio drástico, brutal, que podría, como dice la ciencia, llevarnos al exterminio, al final de la vida. La vida se nos está convirtiendo en un eje de la política, en el centro de una especie de confrontación, que ahora trataré de explicar. Esa ciencia nos está mostrando que hay un cambio en la atmósfera. Y la explicación que deberíamos dar desde la economía y desde las ciencias humanas es el porqué. El cambio en la atmósfera no es un fenómeno natural, no es una emanación de la naturaleza, no es un desastre natural, como se llama. El cambio químico de la atmósfera está expresando la acumulación del capital en su máximo grado. Algo que quizás se nos había olvidado desde hace 40 años. Este sistema de producir, esta manera de producir que se ha vuelto dominante en todo el mundo y que tiene unos ejes de poder fundamentales en el norte. Los procesos de acumulación ligados a la ganancia y la codicia, que es lo que define finalmente el concepto del capital, el modo de producir capitalista ha generado un Frankenstein. Se llama la crisis climática. Un Frankenstein con la capacidad de acabar con la humanidad. Si lo queremos, ya el filósofo holomán lo había dicho, el capital puede destruir las fuentes de su propia riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Si lo queremos, quizás se había predicho las posibilidades mortífilas de un proceso de acumulación de capital huracanado por la velocidad que se genera por la persecución de la ganancia, es decir, la codicia. Lo que estamos presenciando hoy es cómo la acumulación del capital, es el proceso por medio del cual cada vez se absorben más seres humanos, más materias primas, más naturaleza, más energía, para transformarla en más mercancías que al venderse, más y más, se vuelve más y más y más ganancia en manos de los pocos, que desfiguran la equidad dentro de la especie humana entre las naciones en el mundo, que excluye a las mayorías. Bueno, ese proceso huracanado, movido por la policía, cada vez más amplio y veloz, que consume cada vez más energías, energías que fundamentalmente desde la revolución industrial fueron el carbón y luego el petróleo, ha cambiado la química de la atmósfera y la química de la atmósfera ha cambiado el clima y el clima ha cambiado abruptamente, está cambiando las condiciones materiales de la existencia, incluida la existencia humana. El capital llegó a un límite, la vida y ese límite tiene que dirimirse en estos tiempos. Lo que estamos presenciando en el mundo de hoy es una lucha aún sorda, aún no explícita, aún no ocultada entre el capital y la ganancia y la vida. Y por tanto las tensiones políticas van a aumentar aquí y a cuya, cada vez de manera peor, cada vez quizás de manera más bárbara y poco racional, cada vez de una manera que incluso no podemos prescribir en este momento. Si uno asiste a estas reuniones en las que hemos estado hoy, a las diversas cumbres, a las COPs, a las cumbres de presidentes regionales, mundiales, etc., el tema aparece indudablemente. Se ha identificado como el principal problema de la humanidad. Ese es el principal problema de la humanidad. Pero no hay el afán por solucionarlo. El afán por solucionarlo tiene unas implicaciones de tipo político y de poder. Ni más ni menos implica cambiar el sistema económico. Ni más ni menos implica cambiar el sistema financiero a nivel global. Es que para poder detener el cambio químico de la atmósfera a escala planetaria, se necesitan muchísimos recursos que ya no podrían estar en el huracán de la populación del capital, sino que tendrían que extraerse o crearse para a través de un mecanismo diferente al que usa el capital poder resolver el fracestén que produjo el capitalismo global. Hacer un salto de esos, que algunos economistas han calculado incluso monetariamente, 3.3 millones 300 mil millones de dólares al año de una manera permanente en las próximas décadas, no los 100 mil millones que se promulgieron en la COP de Copenhague implicó una transformación que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con el capital. En estas reuniones, por ejemplo, siempre se trata como discurso retórico, porque son aplaudidos, porque aparece una especie de gremio de presidentes responsables con la humanidad y con la vida que hablan de la superación de la crisis climática, siempre aparecen instrumentos que una vez aplicados demuestran su ineficacia. Por ejemplo, las tasas carbón, elevarle el precio a las mercancías dependiendo de la cantidad de elementos fósiles que contiene que potencialmente podrían ser arrejados a la atmósfera. Se cree que si hay libre mercado, el mercado mismo, a través de esta deformación de los precios, a través de la huella carbón, podría garantizar la superación automática de la crisis climática. Es un paradigma neoliberal. Es el paradigma neoliberal que se ha construido en la creencia que el mercado puede solucionar lo que el mercado mismo pongo. Una y otra vez se explica los discursos y una y otra vez se muestra su ineficacia. Se sigue consumiendo cada vez más petróleo y carbón. No hay una transición energética. Se han creado indudablemente las tecnologías apropiadas y quizás serán mejores en el futuro, pero no hay un reemplazo del capital fósil por las energías limpias o por lo que alguien llamaría un capitalismo verde. Y no lo hay porque el capital tiene una ley y una lógica fundamental, la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay inversión. ¿Qué rentabilidad puede tener recuperar 10 millones de hectáreas de la selva masónica para que sigan siendo la selva? ¿Dónde podría haber una rentabilidad en algo que no se puede vender? ¿Como las selvas del mundo? A lo cual el capital y el mercado no está acostumbrado, que no podría ser una inversión de X o Y en corporación privada, porque no tendría ni la más mínima ganancia de convertir los actuales potreros quemados en de nuevo los bosques selváticos diversos en el Congo, en Indonesia o en nuestra propia selva amazónica. ¿Cómo podría detenerse con una actividad rentable la acidez creciente de los océanos? ¿Cómo podría detenerse con una actividad rentable el deshielo? ¿Cómo podría detenerse con actividades rentables el dejar de usar unas materias primas que han permitido tal nivel de productividad que vía el uso del trabajo humano están enriqueciendo al 1% de la humanidad de una manera tan espectacular que jamás se conoce una generación que en toda la historia de la especie humana la haya consumido tanto como ella? ¿Qué hemos consumido? pero ese hemos es mucha gente mucho más que todo lo que consumió la humanidad de aquí hacia atrás hasta los orígenes no es la humanidad de hoy naturalmente la que ha hecho ese salto en el consumo es una parte de la humanidad pero ese consumo tiene tal energía para producir las mercancías consumidas que significa un uso nunca antes alcanzado de carbón de gas y de petróleo y por tanto un nivel de fluidos gaseosos nunca antes alcanzado hacia la atmósfera en términos de gases efectivos y armadero con su efecto en el calentamiento global con su efecto en el cambio catastrófico del clima con su efecto en la destrucción de la vida por eso aparecen los virus nuevos por eso aparece la enfermedad por eso aparecen las guerras porque son guerras como el taño o las materias primas fósiles en todo este siglo todas las invasiones sucedidas han sido por el petróleo y por el gas por el capital fósil por eso suceden los éxodos cada vez más crecientes ahora ya contamos por millones las personas que del sur tratan de ir al norte porque allá en África se acabó el agua porque se extiende el desierto porque eso mismo sucede en Centroamérica y México porque las sequías van desalojando la población porque si incluso creyéramos en los modelos que las universidades y los científicos están lanzando proyectando escenarios de crisis climática dentro de 20, 30, 40 años es decir en la generación de nuestros hijos y de nuestros abuelos pues lo que tendríamos es países deshabitados hoy altamente habitados como Colombia solo falta que el hielo de la Antártida se derrita más para que el flujo de la corriente oceánica fría que va hacia el norte y se calienta y se vuelve vapor no fertilice entonces con su vapor la selva amazónica y la selva amazónica desaparezca y si la selva amazónica desaparece desaparecen los ríos voladores que son los ríos que van por encima de los árboles en forma de vapor y que llegan a los páramos de los Andes y que allí la vegetación nos convierte en agua líquida y que esa agua líquida es todo el agua que bebemos en América Latina por ejemplo en Colombia en nuestras grandes ciudades no creemos que hay esa conexión y la hay solo falta que se derrita más la Antártida y no hay agua como no hay agua hoy en el Uruguay en Montevideo unas catástrofes que van a ser según los cálculos la producción de éxodos del sur hacia el norte el norte porque está lleno de hiedo porque tienen tierras congeladas casi de manera permanente y porque al calentarse la superficie terráquea libera la tierra fértil y libera fluidos de agua el norte se beneficia en una primera instancia de la crisis climática después no lo hará y eso va forjando un éxodo como repetiría permanentemente un movimiento de la humanidad que es estar al lado del agua para poder vivir ordenarse alrededor del agua solo que ya no va a ser escala local luchas por el agua locales sino que va a ser escala global planetaria un fluido de centenares de millones de personas del áfrica del sur de asia de américa del sur hacia el norte por eso colocan muros por eso colocan campos de concentración por eso apuntan a metralladoras contra el invidante por eso se ahogan ahí donde apareció la palabra democracia cerca de Grecia en el mediterráneo por eso mueren en el tapón de Darío los niños y las niñas tratando de llegar a Centroamérica y de allí a México y de allí a cruzar la frontera por eso son hoy decenas de millones de personas y mañana serán miles las que necesitan emigrar hacia el norte y ese éxodo como debería llamarse que el Papa Francisco dice con mucha claridad provoca las nuevas esclavitudes la de la mujer y la de los niños la del trabajo forzado ese éxodo va a cambiar la política del país ya lo está haciendo en el norte el miedo al inmigrante el miedo a la mujer libre el miedo a perder el confort del nivel de vida por la crisis climática y la necesidad de cambiar radicalmente los consumos lleva a enormes masas de la población hacia el fascismo Europa va hacia el fascismo Estados Unidos corre hacia el fascismo el norte se derechiza el norte empieza a entablar para defender un nivel de vida y el capital lo que algunos llaman el capitalismo fortaleza el norte empieza una guerra contra nuestros pueblos simplemente porque estamos en el sur pero un periodista preguntaba porque esa promesa de la norte de Copenhague ya hace tanto tiempo donde asistieron los presidentes latinoamericanos y se sorprendieron en esa reunión primero porque había un pueblo rodeando la reunión pueblo de jóvenes protestando contra el poder mundial y segundo porque la promesa que allí se hizo cien mil millones de dólares al año para intentar detener el cambio del clima en el planeta no se cumplió se repitió París yo estuve allí presente ya por primera vez y desde entonces nunca hasta la fecha cien mil millones de dólares se han puesto para adaptar a los pueblos a la crisis climática ¿por qué? no es porque no haya dinero cien mil millones de dólares para los poderes mundiales no es nada de hecho Estados Unidos ha decidido invertir seiscientos mil millones de dólares en el cambio de su matriz energética pero invirtiéndolos al interior de los Estados Unidos no donde está el potencial de las energías limpias que en Sudamérica por un problema de geopolítica nos van a entregar estos cien mil millones de dólares porque va hacia nosotros porque se hiciera se hiciera eso habría un cambio en la correlación de fuerzas mundiales porque el poder podría empezar a estar donde está hoy el agua y donde está hoy el sol y el agua y el sol hoy están en Sudamérica en el sur porque ese cambio de relaciones de poder no es afín a la lógica de la acumulación del capital porque si cualquiera de ustedes puede si tiene casa poner unos paneles solares en el techo y generar electricidad y eso lo hacen billones de personas en un país y centenares de billones de personas en un planeta se acaba el oligopolio de la generación de energía eléctrica en el mundo cambian las relaciones sociales de producir energía en el mundo que es uno de los grandes insumos de la acumulación de capital porque cambian las relaciones de los seres humanos alrededor de tecnologías que hoy denominamos limpias y al cambiar las relaciones de seres humanos lo que estamos hablando es exactamente de cambio es decir la sobrevivencia de la especie humana en el planeta la vida en el planeta implica hoy un cambio un cambio sustancial hoy son sinónimas las palabras vida y camino lo produjo el mismo capital no fue la izquierda no fue un partido político X o Y con tal color de la bandera no fue como creíamos las juventudes tratando de cambiar el mundo incluso con las armas en la mano como sucedió en el pasado fue el mismo capital que nos ha llegado y nos ha llevado a un límite y ese límite se llama la vida hoy la humanidad sabe que la vida está en cuestión lo saben más los habitantes de las islas del Caribe o del Pacífico o del Índico pero uno y otro ser humano a medida que va avanzando cada segundo la historia va saliendo que lo que está en cuestión es la vida se lo enseñó el virus de COVID lo enseña cada instante el noticiero mostrando las circunstancias climáticas en X o Y lugar la vivencia misma de cada persona se va afectando cada campesino sabe que las cosas no están funcionando bien que no se puede producir como antes cada familia va sintiendo un temor un temor vital un temor que tiene que ver con el hijo con el nieto hace un siglo cualquier ser humano pensaba que el hijo o que el nieto iba a tener una mejor vida que él o ella hoy la flecha no va hacia arriba no hay un paradigma del progreso como existía hace un siglo hoy la flecha va hacia abajo la sensación que existe y esa es una quiebra civilizatoria es que el hijo o el nieto puede vivir peor y científicamente si no hacemos nada hoy indudablemente va a vivir una desgracia que nosotros mismos no imaginamos porque son las desgracias de los tiempos del final que dijo un ser humano ha vivido quizás lo ha escrito pero no más los tiempos del final son evitables pero ese acto de evitar implica una transformación profunda del sistema económico del sistema financiero del sistema político mundial es decir estamos en tiempos revolucionarios solo que la revolución no es como la pensamos en el siglo XX es global implica la coordinación de la diversidad humana total del planeta implica un salto de conciencia incluso de las sociedades que hoy se fascistan se vuelven se derechizan se fascizan ¿cómo se dice? fascistizan implica un salto que les lleva incluso a la necesidad de cambiar sus propios sistemas políticos y de poder quizás juventudes lo hizo muchísimo más sensibles que nosotros a lo que puede acontecer en el futuro cercano porque lo van a vivir juventudes en Europa juventudes en Japón juventudes en China juventudes en los Estados Unidos e indudablemente juventudes en todos nuestros surs hoy esas juventudes saben que el mundo está limitado para ellos que lo que puede venir es una catástrofe en su propia existencia y que no va a suceder solo si hoy hay un camino no dentro de veinte años ni dentro de cincuenta ya no siempre el tiempo se acabó es obvio por eso las formaciones políticas de las personas que de alguna manera han llegado a un tipo de conciencia colectiva social a la solidaridad que aquí se hablaba por eso las formaciones sociales en la diversidad de los pueblos del mundo hoy tienen que apresurarse que sentir que no estamos en los tiempos de hace cincuenta años que ya todos estamos en el exilio que nos estamos poniendo por fuera de la vida que perfectamente este hecho de no entregar siquiera los dineros para reconstruir el clima significa más ni menos que ellos en el norte es decir aquí están pensando que nosotros somos desechables que ya no tenemos importancia que no somos un mercado que hay un capitalismo fortaleza que trata de pensar en una utopía una utopía del capital y es que la humanidad se puede reducir simplemente a donde hoy está la riqueza y que a partir de esa utopía del capital todo lo demás que no es riqueza podría desaparecer sin problema nos están condenando a un genocidio cuando no hay dinero para superar la crisis climática los primeros en morir son pobres como lo hemos visto ya en el planeta es decir que no les importa la vida ni la existencia humana sino la de ellos no les importa la existencia natural creen que se puede construir una burbuja tecnológica que sin naturaleza permita que esa vida se pueda desarrollar es una utopía del capital sin raíz es la utopía de ellos a nosotros nos toca construir la utopía de nosotros y la utopía de nosotros no es más que la vida esto tan hermoso a lo que hemos llegado un planeta con un virus que podría expandirse por el universo que es el virus de la vida del que somos hasta hoy la máxima expresión por eso cuando hablamos de una Colombia potencia mundial de la vida que suena bonito como consuma electoral en realidad lo que estamos hablando es de una Colombia desde nuestra esquina en Sudamérica que pueda decirle a Sudamérica que es una potencia de la vida indudablemente una explosión vital que pueda decirle desde el momento de unirnos no tanto en el pasado aunque nunca olvidemos nuestra historia sino básicamente en el mundo de hoy que hoy una Sudamérica puede hablar puede actuar puede vincular pueblos y otros sures y que esa unidad de los sures puede convocar al conjunto de la humanidad porque llegó el tiempo del cambio porque sin el cambio hoy no hay vida en el planeta tierra gracias muy amados por eso gracias